y ahí va hey que tal saludos les hablo BigRay360 en esta partida de hoy vamos a tener que hacer un deathmatch de bueno un todos contra todos más como entendería estas partidas se dan bien intensas incluso demasiado intensas para mi así que yo bueno pues uy rayos mire este tío me lanzó una granada uff no se ni como me mató bueno tengo 3 días de prueba de esta arma así que tengo ya unos cuantos días sin jugar sola y hace mucho que no lo subo al canal solo tengo un solo video pero bueno ah rayos le pego un par de brazos en la cabeza pero creo que ya estaba muerto y por eso no se murió a él eh y bueno hay pocas personas y eso hace que no sea tan difícil uff a 7 de vida vaya vaya de verdad que impresionado vamos para casi he jugado en este mapa he jugado este modo uff y hay suficiente ahhh oye un poquito más de movimiento en este mapa si le gustan campear bastante como ven aquí hay dos tiene que haber dos hacia atrás a ver uff este tío ya me mató dos veces de sorpresa es el rey de la partida a ver oh venga venga que se me ha ido un poquito line a ver uff aquí te anda te salen hasta de pura sorpresa y como yo ando es un poquitín difícil porque yo me meto hasta el medio siempre siempre estoy en el medio cuando no es por frente es por detrás mientras que aquí en este mapa se mantiene bastante uff pero me hice me hice la baja me dio me dio bastante suerte oh aquí vamos acotamos venga hombre bien 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 oh estoy en medio estoy en medio de nuevo estoy en medio se me ha bugado un poco el mouse se me ha escapado se me ha escapado puede venir alguien por acá ahora si no se equipó si como lo estaba pensando me iba a venir alguien por detrás pero me mató la curiosidad y me mató también el que estaba atrás por hacerme a la baja de este que ya tenía mira por acá tiene que haber alguien les gusta meterse en ese camión y ponerse a campear ahí para matar a todo lo que se mete ahí abajo o se mete ah se mete ahí detrás hay rayos hay que hay que vigilarse hay que vigilar atrás siempre pensé que por un momento se me había desaparecido hay siempre tengo que vigilar bueno ya sabía donde estaba lo maté pero luego apareció de nuevo donde mismo lo he matado y están por acá ¿dónde venga? ah ya te vi súbete hombre uh fue más habilidoso que yo en esta este es de más intenso se ponen súper intenso y más cuando a veces se sobrellenan diría yo de personas bueno tenía intención de explotar el tanque y matarlo pero no se me dio ah me estira el otro eh ouch había uno en el camión como como dije anteriormente le gusta meterse acá vamos tengo que ponerme más intenso acá venía uno desde luego no me equivoqué lo vi pero iba como a dejarlo escapar ese se va a quedar ahí detrás o no creo que se marchó venga bueno lo ha matado este mejor también me meto yo acá en el camioncito nadie wow ya iba a hacerme lo mismo que me hizo uff que 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 no sé no tengo idea ay no se quita bueno si se quita pero what the fuck man a ver ok ya logré quitarlo uff intenso ahí va a meterse se mete ahí en el camión por donde te vi eh ahora estoy yo que cuido este camión como no sé qué uff bueno ya este man sabía que estaba por acá me disculpo tuve que hacer una pequeña pausa oh alguien acá uff ay ay si una venganza pero no de no de el que le dije hecho sino de de otro se mete wow cuánta bala aguantó ese uff pero por el otro lado vaya que se me han ido lejos en la partida estoy un poco tenso no soy ese super pro que 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 recarga hombre recarga uff bueno tiene una tiene un arma bastante buena doble eso y por acá wow pensé que lo había matado tengo las mañas de disparar y uff o sea intenté hacerme la baja intenté llevármelo pero no no pude me han matado en sinnúmero de veces como oh temen novato novato de verdad que si de verdad que si wow no dejo las mañas de meterme en medio y hasta ya hasta aparezco en el medio en el medio de fuego cruzado que se yo ahora donde está oh me hice hecho creo que he matado el mismo tipo este dos veces uff me dio la vuelta me dio la vuelta yo que estaba ahí esperándolo como pudo ah de todos de cuantos lados pareciera como que todo el mundo viene para encima de mi que tenga más puntería gana oye si me quedo acá unas ricolinas bajas carnicero carnicero que no venga nadie por acá atrás asesino serial se fue mi racha bueno no se cuantas bajas me hice ahí pero ahí me adullé de ese lugarcito lo cambié por qué lo cambié por qué cambié de objetivo dice que soy líder en muertes uff justo en la cabeza no todavía no soy yo no soy oye si no lo mata el otro ese amigo mío que me me ayudó este me mata a mí no mames wow se me metió enfrente que este man está loco o qué acá hay un fuego qué mal qué mal qué mal me me reventó bien fácil el puto ahí uff de nuevo será este el que está no este está campeando ahí o un camper acá vamos no si asomo no si asomo wow wow ya he fallado he fallado todas las balas uy que tengo dos y este siempre estoy atencionando dos más de dos adjetivos ahora estoy yo de camper cuidando aquí este lugarcito será que esta personita no está jugando ay me caí uy me mata cúbrete hombre para dónde oh canicero mierda dios 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 pensé que iba a pasar por abajo me sartó por encima el puto a ver uy cuántas balas detrás de mí en medio del fuego en medio del fuego vaya este man que es que no le voy a dar vi vamos Ah, pero a mí, a mí me dieron Ah, qué error, qué error Ahora vas a dejar ir a todos, ¿eh? Mejor me llevé la baja que estaba de lejos Me llevé al tipo que estaba De lejos A ver, asoma Venga, vamos a la guerra Uy, ¿por qué soy tan lento, hombre? Vamos, que no te aflojes En la cabeza Me dio un ajecho, me dio ajecho Wow Ahora me volví caca Pero la vengarse es dulce Creía haber visto a alguien por ahí Me la quitaron Un franco, ¿eh? Si me da, estoy muerto Sí, porque voy sin mirar atrás No se decepcionen, mijos, que yo no soy pro Ni master, ni... Ni nada de eso Pero haré mi mayor esfuerzo En medio Siempre en medio What the fuck, man Aquí hay una guerra Ya puse lo que es Esa cosa rara Ahí de nuevo Oh, 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 oh Casi se queda vivo el man Quería hacerme el que estaba acá atrás Porque no sabía que estaba yo ahí Y vaya, que aquí muere Uno cientos de veces Una por una Una por una What the fuck, man Doble Triple No Y si vieron eso Bueno, me llevé los dos Que estaban ahí En guerra Y Se me fue ya, ¿eh? Mira este man Este man Mira que man Este Piscó por arriba Y me mató Uy, que no venga nadie por atrás Se ha lanzado una granada acá Venga, que me tiran de todas partes Por detrás No me O sea, me mató el tío Este me mató Me mató Cien bajas Esto será Cien bajas Murió 36 veces Yo en segundo Wow Dios Bastante intenso esta partida Desde sur a los deadmats Siempre se dan bastante Intensos Súper buenos Apenas soy nivel 19 Y es que juego poquito Y estoy subiendo muy poco Sula al canal Así que estaré Haciendo mi mayor esfuerzo Por subirlo un poco más Por darle más actividad A lo que es Al Sula No soy ese jugador Master Ese jugador Pro Así que bueno Está a tu decisión Si decides suscribirte A este canal Si te ha gustado el video Puedes dejarme tu like Puedes suscribirte si quieres Y dejarme tu opinión En los comentarios He quedado en segundo lugar Ha muerto 46 veces El tercero 51 El tercero Ah bueno a ver El décimo es el que más ha muerto Ha muerto 53 veces Y el El primero Ha sido Green Lord Que ha Se ha hecho las 100 bajas Y Ha muerto 36 veces Bueno Espero que se la pasen muy bien Nos vemos en un próximo video Ha sido PicRey360 Senta